ah qué tal estáis yo os traigo hoy han rick hain rick vale juego indie que acaba de salir y os lo traigo en el canal como los primeros minutos los primeros momentos de este juego para que veáis la mecánica que consiste los gráficos un poquito un primer contacto vale amigos este juego es recomendable jugarlo con mando porque está jugando ratón y yo creo que va a ser muchísimo más fácil jugar loco con el mando vale así que damos un botón y tenemos las tres opciones en que básicamente no tenemos muchas más cosas vale si queremos ser sobre escrito vale amigos estamos cargando y este juego pues estáis viendo ese tono sepia que lo inunda vamos a hacer primero el tutorial vale aquí descubrió un extraño libro con una pluma junto a él vale vemos el texto abajo más aquí que yo estoy ahora mismo bloqueando un poquito pero yo os lo voy leyendo vale hay quien descubrió un extraño libro con una pluma junto a él siendo un escriba de profesión él usaba un tintero por lo que nunca antes pensó en usar su propia sangre qué idea la sangre goteaba de su mano mientras firmaba con su nombre la primera página del libro inmediatamente sintió que su cuerpo era absorbido lo absorbió el libro vale y nos encontramos con enrique había escuchado rumores de leyenda sobre una extraña llave una llave una extraña llave una que habría una vieja y oxidada puerta vale pues nada más que tenemos que avanzar un poquito y aquí vemos que aquí exactamente aquí en esta puerta pues hay una llave así que como hemos visto en el tutorial lo único que tenemos que hacer es buscar la palabra clave y darle ahí y conseguimos la llave vale una vez que hemos conseguido la llave pues yo en la equis usamos ahora deberíamos de de abrir de usar esta palanca para traernos digamos para traernos la plataforma esa la pasarela perfecto ya estáis viendo amigos que el juego tiene una estética de dibujo bastante peculiar un estilo propio vale y es curioso el tema este de tener que estar leyendo vale más allá había un extraño lugar tan seco que la lluvia parecía nunca haberlo tocado esto volvía muy peligroso cualquier tipo de juego vale que pasa que no hay juego ah uy joder un poco más y me quemo tío ah vale tenemos que activar activamos la lluvia apagamos el juego amigos el poder de las palabras eh palabras interactivas vale palabras interactivas tío vamos a esquivar con los lb r vale vale más lejos se veían los restos de una batalla entre los escombros podía verse una espada que sin duda pertenecía a un valiente soldado que luchó a mí bueno yo creo que la espada perfectísimo hostia la ha lanzado no quería lanzarla la verdad hostia hostia tío hostia tío como la cortaba el rostro tío vale vale muy bien escriba tan pasado a ser un sanguinario tío no era un lugar bonito la sangre y la mujer y la mugre formaba un horrible lodo cerca había valdes simplemente usados para apagar llamas no se sangre, mugre hay que haber, vale, probablemente usado para apagar la llave ahí hay llamas, van a salir llamas, eso estaba claro, vale esto, aquí está vale, mal vez lo mezclamos eso y perfecto había una ballesta y algunas flechas en el suelo sin duda dejadas por arqueros, escondidos en la parte de atrás de un viejo castillo o sea, él se anticipa a lo que le va a ocurrir la verdad que tiene un estilo bastante curioso el juego la ballesta, tenemos 10 flechas vale, 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 vale vale, vale, vale vale, vale, vale vale vale, perfecto tío o guay, o guay joder, me ha dado una tío ostia, ostia tío no va que tenemos esto joder muere 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 como un perro tío no me quedan dos tío creo que esto ha pasado en la parte de atrás de un viejo castillo sí, sí, sí flechas, ostia que puedo coger flechas de allí vale, 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 vale menos mal que aparece, digamos algunas palabras resaltadas por el principio tenemos 10 flechas otra vez 20 flechas sí, pero bueno yo creo que al pasar de de pantalla me va a dar igual las flechas porque me van a quitar antes creo que ha pasado él tenía que usar una ballesta y algunas flechas para vencer a dragón sí, claramente no 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 ostia ahí, claro eso es, ¿no? ahí es que es donde quedarle pero me he alcanzado el puente tío y bueno, y eso como me lo paso, tío si, 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 me queda ahí no me da si, 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 me queda ahí no me da me gustan los gráficos me encantan, tío joder tiene que estar en rojo y mientras tanto, ¿no? vale me ha dado en toda la boca, tío muerto aquí se caen las palabras, las letras y todo, tío joder a la A, tío vale, vamos joder venga, tío uff ya estamos aquí, amigachos ese sueño se sintió muy real menos mal que se acabó y puedo empezar un día tranquilo si, eso no te lo creo busca a Helena este es mi último libro transcrito, que hacer cuando llegue el apocalipsis paso uno espera un segundo eso es una manchita mejor empiezo de nuevo solo perfección para mis clientes aquí hay una carrera para abajo aquí está estas son pociones de mamá ella siempre trata de hacer que la gente se sienta mejor recuerda ser amable con los demás queridos ahora empezamos con una especie de rollo un poco rolero, ¿no? no va a estar muy pesado necesitaría necesito estar en el desfile ¿no vas a ir? este está del otro lado del pueblo, tío oh, no sabía supongo que puedo ver a Helena después vale o sea que puede ser el desfile pero tienes que buscar a Helena, tío despido ahora está empezando el juego, ¿eh, amigos? ahora cerrado por el desfile oe, muy guay, muy guay la presentación de la empresa y de los creadores, ¿eh? ahora Heim Rick Heim Rick aquí está el desfile aquí está el desfile aquí está el este ¿qué pasa? Larga vida Rey Udolf que su corrupción reine por siempre ¿qué pasa, Valdewin? el rey está en su fila anual por el día de la unificación este año ha decidido agraciarnos en Sinisa con su divina presencia él cabalga un semental mientras yo trabajo con un esclavo para comprar comida de mula no sabía que tenías una mula no la tengo al menos tenemos Helena en este maldito pueblo su cerveza fluye por doquier oye, Heim Rick tengo una idea una carrera hasta donde esté Helena venga el último que llegue al pozo del agua apaga la cerveza a correr hostia para donde está allá ahora se encuentra a la izquierda del pueblo ahora se encuentra a la izquierda del pueblo ande espere espérame en el bar voy a ayudar a este enclenque con sus cubetas venga que ande vete lejos de mi bar asquerosa bola de mocos si vuelves sin mi dinero te sacaré los ojos los atrasaré con un palillo y los serviré en un martini seco loco 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 seguro que lo es loco 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 esto se ve genial fue hecho por Helena que rico se nota que tiene gastronomía se me cuenta de anteriores por culpa de esto vuelvo a beber jamás no 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 venga hola guapa que me que te trae por aquí hola guapo que te trae por aquí ah eres tú viniste a pagarme la renta todavía no pero empecé a escribir un nuevo libro seguro que alguien lo compra Henrik nadie en este pueblo ha comprado ninguno de tus libros discúlpame mientras sirvo a clientes de verdad por supuesto entiendo bajaré al sol oh hay algo nuevo no es una vieja historia no es una vieja historia un cuento sobre una reina pirata que viaja en su barco por el mundo un libro más que no le importará a nadie eso es más seguro pero por qué no me lo traes podría echarle una ojeada y perdonar algo de tu deuda por un favor eso es muy amable de tu parte Helena ya te lo traes es una biblioteca el verdadero hogar de un escriba ¿de dónde salió ese libro? no lo había visto antes alguien tuvo que romper aquí para meter un libro sin que Helena ni yo nos diéramos cuenta que viejo está el cuero la tinta está desaparecida de las páginas un libro así debe valer una fortuna será mejor que le de una mirada más detallada va arriba a ver qué está pasando ¿qué diablos piensas que estás haciendo? esa fue Helena mejor subí a ver qué pasa Heinrich vio un extraño libro justo como el de su sueño él lo tomó en cuanto lo hizo la puerta de la taberna fue derribada por un ogro y unos soldados detrás de ellos estaba Murdoch un poderoso brujo de hielo el cual moviendo su mano congela a todos en la taberna excepto Heinrich Murdoch había venido por un libro el nuevo libro de Heinrich quien al recordar lo que vio en su sueño se cortó en la mano con la pluma y algo increíble pasó esta vez no era un sueño no era un sueño lo de antes claramente Heinrich estaba dentro del libro con la espada que necesitaba con la antorcha de la biblioteca y un barril no es una especie de lo de antes claramente y arriba apara los fuegos no es como un barrito Los enemigos también estaban aquí. El barril. La pólvora. La antorcha. Vamos a dedicar un poquito más y se vamos a dar en toda la boca. Bueno, ese sí me lo puedo matar yo con la espada, tío. Podría haber matado a los dos, pero... Mira. La verdad es que... Le escribes un poquito torpe con la espada, eh. Porque no vea tú... Si deja... Qué duro es. Ya está, tío. Toma bien tu colega. Caminaba sobre un puente de palabras. Henrik tomó una espada para protegerse. Otra de las malas. Él tenía que evitar... Con cuidado... ...huecos de las palabras. Ya veo. Ya veo. Hay que evitar los huecos de las palabras. Hay que evitar. Ya, hay que evitar. Hay que evitar. Hay que evitar. es que era un tío duro mientras tanto Murdoch reflujo convocó un templano un témpano de hielo para atraparlo después él usó magia de su varita metálica para sacudir a Harvick con mortales azules no veo suele tener una antorcha comada para vencer a su enemigo él tendría que atacar a la velocidad de un rayo este tiene una varita atacar con la velocidad de un rayo eso le eso sí, eso le ha hecho daño otra de la antorcha eso es lo que le hace pupa bueno, básicamente básicamente nada más que todo la antorcha para derretir el témpano de hielo y después meterle un rayazo tío no ya me hacemos cuidado muerto será mejor que descongele a todos quizá la antorcha en el sótano sea útil pues pasa que ahora con la antorcha en el sótano no 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 ¿Que es esto? Arregorol te colgará en la plaza por esto, tú me traes conmigo. Tú me despiendes, ¿por qué? Tiene el toque de zumball curioso. ¿Y ahora qué? ¿Queriste que me derrotarías tan fácilmente? Murdoch seguía vivo. Él usó su libro y absorbió a Henry y a la leona para pelear en su propio mundo de palabras. La felina y Henry cayeron mientras Murdoch invocaba a su animal guardián, un oso polar hecho de hielo. Los asustó demasiado a ambos y así empezó la persecución que determinaría la lucha de una vez por todas. ¡Hostia! Ahora vamos montado en... La leona y Murdo ha renacido. Ha empezado a tirar a gente de luz. ¡Hostia! Abajo para esquivar. ¡Hasta sinverse conmigo! Los chaps. ¡R différes conmigo! ¡Un beso! Un beso... abajo en un abrazo... Un beso... les p cuestes y para arriba venga, vamos, vamos joder, cabrón las flechas cogerlas todas, eh muerto vale maldito engendro descerebrado de gusano el día que decidí rentarte mi sótano sabía que era raro alguien que transcribe libros en un pueblo en el que nadie lee pero ni siquiera yo pude haber predicho esto mataste a un war warrior él me mató primero cuando descubran que murdov murió el rey udor pondrá una recompensa por tu captura largo de aquí y no quiero verte más este libro solo trae problemas me pregunto si mi mamá sabrá algo tenemos que salir de la taberna amigos eso sí que fue una aventura mejor le cuento a mamá y nada amigos hasta aquí el vídeo de hoy hand break juego bastante curioso muy original ese tono sepia que solo se ve digamos salpicado por esa sangre la diferencia de la sangre roja con todo el entorno sepia ese contraste que estáis viendo aquí en la pantalla de inicio espero que haya gustado el vídeo que tengáis este juego en cuenta para los que os gustan los indies y los juegos originales digamos un poquito más fuera de lo común y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau